Las pruebas ya están marcadas Ya visto por todos lados Segura de un futuro Es un hombre desarmado Otra vez sus iniciales Como líder asociado De un paz de protección Le teme la policía Tiene mucha vida Se mueve a la luz del día Por eso donde lo tocan Se hacen los que no lo miran Que tiene mucho poder Que está entre el chingrío Nadie lo va a detener Es un hombre decidido Trae mucha gente a su mando Todos con R sin chingos Y ahí le va para todos los compas de los gentes Pura raza de loco a la cuarta pariente Cinco y cinco Suman diez Y el diez está en la plebada Este año se va a orden Para atacar de volada Para dejar varios tendidos Y luego la retirada El cholo sigue ordenando También su gente operando La nueva generación Es la que hoy está armando Que le pese a que le pese Seguiremos trabajando Yo no me llevo con nadie Pero el que se lleva conmigo El que se lleva que aguante Pero que aguante los tiros Siempre cargo varios cuernos Los chicos son de cien tiros Revolución Revolución CC por Antarctica Films Argentina